han fallecido tres pacientes en la sala COVID del Hospital General de Atlántida. Se trata de dos personas provenientes de la ceiba, uno del sexo masculino de 66 años y otro de 68 años de edad. Ambos positivos de COVID-19, también una paciente del porvenir de 71 años sospechosa. Lamentablemente han fallecido tres pacientes en la sala COVID del Hospital General de Atlántida en las últimas horas.